hola qué onda aquí otra vez yo desde el caldero literario en esta ocasión voy caminando hacia lo que va a ser creo que hay mucho sol y no me veo lo que va a ser la feria del libro ahorita voy saliendo de mi casa vamos hacia el zócalo entonces vamos a ver qué hay de nuevo hoy se supone que es el primer día vamos a ver si podemos ver la inauguración y me van a acompañar a comprar mis libros entonces adelante estamos haciendo desechadas y pues ya nos vamos a subir para llegar más rápido esto es medio extraño de hecho creo que la gente se me queda viendo pero acabamos de llegar por fin estamos aquí en lo que es la feria del libro y veamos que hay de padre veamos que hay de bonito esto se siente muy extraño está todo el mundo viendo como si fuera que pero ni modo ahorita los veo por fin llegamos eso es todo ya llegamos vamos a ver qué libros encontramos por ahí yo creo que son más cultural De hecho Estamos buscando la parte contemporánea Ahí vamos llegando Este es infantil Este es selector También voy conociendo más los editoriales Por cierto La luz Miren Un libro de cocina Esta blanca viene una para la cocina Por mi me lo llevo Y uno de mis chefs favoritos De hecho Sigo mucho aquí les chaves Miren También hay otras cosas GIF Es una espada Minecraft Miren Minecraft de hecho Veamos que hay de bueno por aquí Esto se ve interesante Creo que ahí vamos a la parte interesante Creo que si quieren algo de Harry Potter Si me lo digo Miren La delima ¡Guau! ¡Gubic! Saludos a mi Mamonte por cierto Que fue la que me venía jugando cómics Miren Miren Star Wars Miren Aquí entramos Una buena librería Editoras De Anerre Si no me recuerdo Sacaron Cartas de Amor a los muertos Es uno que ya leíbo Y veamos que no Más herrona Es uno de los libros Como que no me llamo Muchas veces Un libro Pero Espera no me recuerdo Cocina Cocina Y repostería Además Miren de terror Miren Cine Las clínicas Terminares ¡Au! ¡Pues está pegando! Lo me ha dado Mucha curiosidad verlo Gracias Miren Saludos Interesante También me he querido leerla Dicen que es muy buena De hecho Este libro Dicen Que empieza Con una versión Algo moderna De la Tenisienta La contraportada Y el lomo Si no encuentro Lo que quiero Capaz me llevo esto Ah Miren Como les decía Carta de Amor a los muertos Que ya leí Que ya tiene la versión En el blog Bueno miren Aquí está De hecho Este es el primero Este también Me iba a pensar No sé Que tal Espero Vamos a ver Más hilos Este es el martín Y ahorita regresamos A ver si lo compramos O no Esta es una de las cosas Que podemos comprar También aquí hay varios De terror Estos son de La casa de la lectura Miren Vamos a ver Que hay allá Antes de seguir Con los libros Creo que hay una Conferencia o algo Eso va a ser Muy interesante Nos encontramos Personalmente A través del 94 Antes Por supuesto A través De sus libros A los tres Banestras La vida no llega Muy temprano Como a todas Las historias De abajo Y personalmente Parece que sea Persona En agosto En 1996 Cuando participa En el encuentro Con la humanidad Y con el neoliberalismo Con el encuentro Internacional Con votado En la cebra La cantora Y hasta la realidad Llegan los pasos De Galeano Y de Elena Por supuesto Siempre separables Este es el café Literario De la dios Epera Hablando un poco Desde la época Revolucionaria En el votario Revolucionario Y lo dijo Hasta los últimos Algunos Son hombres Y llegamos A SM Pandemonium De la saga Pandemonium Delirium Luego tenemos Ahí en el fondo Pustaciones De Javier Ruescas Detectivo Esqueleto Maravillas Que son Novedades Novedades Que tienen De hecho Miren aquí Está más de cerca El de Javier Ruescas Construación Pero el Ruescas Está aquí Milagres Y volvemos Por cierto Miren aquí Encontré Esta visión Tan chula De Raymond Rowell De Fangirl Luego aquí Tenemos Las ventajas De ser invisible Y por eso Rompimos Unos libros Unos libros De un autor Que me encanta Que es Mil Wichich De hecho Tengo este Un espíritu Invencible Que está muy bueno Amor sin límites Lo leí en digital Y está bueno Se los recomiendo Es un buen autor Luego tenemos Aquí El Plumbo De Corazones Solitarios Que se supone Que es una Bilogía de dos Que se llama Y por eso Hay más que amor La segunda parte Luego tenemos El Homeland Park Y Si queramos Como amigos De hecho Estamos en Alpaguara Ediciones Alpaguara Los 100 He oído A muchos Booktubers Decirles Bueno Sobre todo De España Múmeral Llegamos Al stand De sexto piso Una editorial Que se encarga Como de Libros Más de Dibujo Y acómico En algunas ocasiones No todas Por ejemplo De sexto piso Y llegamos A Editorial Pai Pai Acaba este libro Nuestro es este diario Hasta hice una versión De bolsillo Que se ve interesante De hecho De hecho sacaron Un libro Que hasta me da risa Creo que no se ve bien Pero lo pongo Aquí arriba Los Simpson Y las matemáticas Que es chistoso Daidos Miren De hecho Es de una de mis Editoriales favoritas De hecho Porque tienen Libros de uno De mis filósofos Que es Eddie Crump Vean sus libros Es muy interesante De hecho Quisiera alguna vez Colaborar con ellos Interesantísimo Miren Tienen libros Para el escritor Para mí si algún día Logro colaborar Aquí en alguna de estas Y por fin Encontramos los libros Este Es el tercero Es posible Jamás De Stephanie Y por aquí Y aquí tenemos El segundo Vamos a ver Que ahorita regresamos A ver si nos vamos a llevar Llevan a cualquier lado Este también es muy bueno Y aquí está el primero Estamos viendo A ver cuál de todos Nos vamos a llevar Vamos a seguir recorriendo Y a ver si regresamos Infantiles La princesa que no creía En los cuantos grados Muy buen libro De la misma trama Que era No había oxidada Miren Ediciones de Star Wars Quien se ha llevado Quien se ha llevado Quien se ha llevado mi queso Muy buen libro Y llegamos a Editorial B Donde tienen a Hosh Hosh American Me vuelvo a ir a la loca Silencio Silencio Y Finale También Tienen algunos Libros Por aquí La trilogía Por ejemplo La Hablando Salvador que es mi book set tool que les dejo aquí arriba, para ver si lo quieren leer, digo que no me gustó leerlo, según esto diría que es la peor serie de libros, Beck Doll, Rebel Doll, Rock Doll, Sueños, Marea y Espíritu, de Daniela el Sacerdote, miren, Ready Player One, El Marciano, exactamente, aquí tenemos el libro, uno, parte del libro, miren, uno de Frida Kahlo, me recuerda mi tayo list, de hecho, me recuerda mi tayo list, llegamos a lo que es Penguin Random House, Grijalvo, Castillo, Plaza Inés, son muchas, entonces, veamos que hay de bueno aquí, miren, 50 sombras de Grey, 50 sombras más oscuras, 50 sombras liberadas, nunca le di esos libros, de Penguin Random House, hay un libro que acabo de leer, que es, miren, La Ladona de Libros, Bajo la misma estrella, es John Green y David David, y están Willy Grayson a Willy Grayson, Juego de Tronos, Pasador de Almas, Infierno Oscuros, Nicholas Parks, el viaje más largo, miren, el que compré, Quierenme 5 minutos de Anaí López, y su continuación, Quierenme si te atreves, miren, la colección de Héroes del Olimpo, que es una precuela, antes de, lo que está la historia de Percy Jackson, la colección de Kirakas, el primer libro, Girl Online, encontré, la versión de Comodo Pachucas de Héroes Quidel, del 25 aniversario de la misma, recuerden, ya tengo la reseña en el vlog, si quieren leerla, otro de los libros que he querido leer, de Stephen King, It, en hecho esta es la sección, Stephen King, e, Isabella Yenne, Ok, salimos de Gandhi, si quieren saber, que novedades compré, les invito a ver, mi próximo book haul, nos vemos la próxima, Más. Más. Madre vida. Gracias por ver el video.